Alejandro José Marqués, probablemente de los jugadores que más revuelo han causado en el último tiempo. Quizá ya sepas que el joven de 17 años de edad posee un gran talento, lo que lo ha llevado a jugar para el Barcelona B. Pero el día de hoy en Red Wine te traigo un video para que conozcas un poco más a detalle a esta futura promesa venezolana. ¡Empecemos! Nacido el 4 de agosto del año 2000 en Caracas, Alejandro mostró desde muy joven talento para el balompié. Ingresando con apenas 5 años de edad a la Brasil Soccer School de la capital venezolana. Con el tiempo Marqués fue pasando por varias de las mejores escuelas de fútbol del país. Destacando siempre que entraba al campo y llegando a formar parte de la selección regional del estado Miranda. Desde las categorías sub 9 a la sub 11. Para ese entonces ya no había duda alguna, Marqués era especial y poseía un gran talento para el fútbol. Con 13 años el joven caraqueño llega a España donde haría pruebas con el Alcorcón, el Rayo Vallecano, el Valencia y finalmente con el Infantila del Español de Barcelona. Donde empezaría su trayectoria en el fútbol español. Su primera temporada en Cataluña fue muy buena a pesar de que según el mismo Marqués, la adaptación al nuevo país y al nuevo idioma serían un tanto duras. Firmó con el Español por solo una temporada y a pesar de que tuvo la oportunidad de renovar para jugar una temporada más, el criollo decide afrontar nuevos retos y marcharse al Yabac y Terraza, la cual es una de las escuelas de fútbol más importantes de Cataluña. Tras su llegada a este nuevo club, Marqués no pararía de hacer goles, dejando deslumbrado tanto a su técnico como a media Cataluña. Su olfato goleador y frialdad para definir le valdrían la convocatoria con la selección de Cataluña sub 18. Además de que empezarían a llover ofertas de varios equipos, entre las cuales destacó la del Girona. Sin embargo, y como ya sabemos todos, Marqués terminaría recalando en el juvenil B del Barcelona en 2017, la cual describiría como la cantera más competitiva de toda Europa. En su primer año en el equipo blaugrana, el delantero venezolano llegó con todo, ganándose rápidamente los reflectores y convirtiéndose en el protagonista del juvenil A. Esto para posteriormente ganarse un puesto en el Barcelona B, con quien debutaría en la Liga 1-2-3 el 17 de marzo de 2018. Bastándole solo un par de meses para convertirse en uno de los nombres más sonados en la masía blaugrana, destacándose en sus participaciones en la UEFA Jout League, el torneo internacional de clubes para menores de 19 años más prestigioso del viejo continente, donde Marqués anotaría 4 goles en 5 partidos, 2 de ellos en la final ante el Chelsea Sub-19. El ascenso de este chico ha causado revuelo por toda Venezuela, y es que Alejandro con apenas 17 años ha demostrado tener un potencial increíble, por lo que sería convocado para participar en el módulo de la selección venezolana Sub-21, rechazando el llamado para entrenar con los dirigidos por Rafael Dudamel, cosa por la cual Marqués sería muy criticado por algunos. Sin embargo, a pesar de tener la nacionalidad española, el caraqueño ha dejado claro que no se ve jugando para otra selección que no sea la vinotinto, y a pesar de que a muchos no les gustó que decidiera faltar al ya mencionado módulo Sub-21, en lo personal veo a este chico muy centrado y maduro para su edad. Se propone como objetivo llegar al primer equipo del Barcelona Football Club, y si sigue como va, Alejandro Marqués conseguirá todo lo que se proponga. Un delantero rápido, escurridizo y con frialdad para definir, Marqués se ha convertido en uno de los futbolistas venezolanos más prometedores de la actualidad, y hay que seguirlo muy de cerca para ver cómo sigue su progresión. Le quiero mandar un saludo a Hama31, José Alejandro, Jesús Azucar, Daniel Eduardo y Antoni Atay, que ya se los debía. Mi pana, espero que te haya gustado, te recuerdo que esto fue un video hecho por El Zurdo para Red Wine. No olvides suscribirte y compartir el video para apoyar al canal y al deporte nacional. Yo me despido, no sin antes recordarte que le des a me gusta, comentes acá abajo de qué jugador quieres que sea el próximo video, y que hagas deporte. Un abrazo mi pana, hasta la próxima. Un abrazo mi pana, hasta la próxima.